Depósito del Día Mundial y Nacional del Teatro, decenas de actores y actrices concentraron este domingo en modo de protesta frente al Palacio Nacional en demanda de más presupuesto para la cultura. Ser incluidos en el sistema de seguridad social, entre otras problemáticas que enfrentan día a día antes de subir a las tablas de un escenario. Gabriela Andújar estuvo allí y nos tiene más. En la siguiente historia. ¡La cultura es un derecho! ¡Exhibimos presupuesto! Con pancartas, banderas, consignas y diferentes actuaciones artísticas como recitales, estatuas vivientes y música, los actores y actrices que se unieron a la manifestación destacaron que desde el inicio de la pandemia ha habido un recorte presupuestario para el sector por parte del gobierno y desde entonces han tenido que seguir trabajando y formándose con fondos limitados. El gobierno ha dejado de invertir bastantes millones de pesos en actividades culturales como los festivales de teatro que no se hicieron durante dos años como la Feria del Libro también y un fondo llamado Fondo Nacional de Estímulo para la Creación Cultural y Artística que eso a diferencia de las otras dos actividades no se ha vuelto a mencionar para este año. Al sostener que son parte importante de la educación y el entretenimiento del país en una concentración pacífica llena de arte y cultura, el Sindicato de Teatristas de la República Dominicana aseguró que desde hace años miles de sus miembros en todo el territorio nacional han sido ignorados por las autoridades y exigen una serie de reivindicaciones. El primero es el reconocimiento de la cultura como un trabajo que necesita las mismas reivindicaciones, los mismos derechos, las mismas garantías fundamentales que cualquier otro tipo de trabajo. Exigimos más presupuesto, derechos también de seguridad social porque hay un nivel muy grande de desprotección de los teatristas en el sistema de seguridad social y también exigimos democratización de la cultura. Otras de las situaciones que enfrentan son las tarifas y la semiprivatización de los espacios públicos a nivel nacional, por lo que piden una regulación al respecto en beneficio de quienes se dedican al arte y quienes deseen disfrutar del arte. Realmente el acceso a ellas es muy complicado o de un costo muy alto. Entonces se nos hace difícil presentar nuestro arte, compartir nuestro arte con la gente de la ciudad y la gente de la región. Que se detenga precisamente el proceso de desinversión a la cultura de privatización de las instancias estatales, que se proteja a los trabajadores independientes y que no se le esté, como hemos dicho, depredando recursos al sector independiente con iniciativas público-privadas que no nos convienen y que de hecho nos están excluyendo. El Día Mundial del Teatro se celebra cada 27 de marzo y fue creado por el Instituto Internacional del Teatro en 1961. También en el país, en el año 1980, el presidente Antonio Guzmán declaró esta fecha como Día del Teatro Dominicano en reconocimiento al trabajo de los actores y dramaturgos que han dedicado sus vidas a la representación teatral. Luego de esta manifestación, los teatristas esperan un proceso de consultas abiertas con las autoridades para que las nuevas políticas públicas sean diseñadas en base a la realidad que los afecta. De lo contrario, las calles seguirán siendo sus escenarios de lucha. Gabriela Andujar, Noticias S.I.N. La DNSD informó este domingo que fueron incautados 461 paquetes presumiblemente cocaína en un operativo marítimo y aéreo en las costas de Boca Chica. Al abordar la embarcación fueron apresadas dos personas. Los agentes de la DNCD, efectivos de la Armada y aviones supertucanos atendiendo informes de inteligencia iniciaron una persecución por aire, mar y tierra en la zona este del país donde avistaron a los ocupantes de una lancha de 23 pies de eslora tipo GoFast la cual, horas después, fue interceptada a varias millas náuticas al sur de las costas de Boca Chica. La entidad antinarcótica dijo que en los primeros tres meses del año se han incautado casi siete toneladas de droga. Policía lamentó la muerte por herida de bala de un sargento mayor de la institución ocurrida durante una intervención realizada la madrugada de este sábado en el sector Los Mina, Santo Domingo Este, con la intención de apresar a varios delincuentes, presuntos delincuentes, que se desplazaban en tres fotocicletas. El suboficial ultimado, mientras se encontraba en el cumplimiento del deber, es Roberto Martínez Mora, de 40 años, y por cuyo hecho, registrado en la avenida San Vicente de Paúl, esquina Marcos del Rosario, se encuentran detenidas tres personas para fines de investigación. La policía envió un mensaje de condolencias a los familiares, amigos y allegados del agente caído, tras precisar que se amplían las investigaciones para establecer las circunstancias en que se registró el hecho. Luego de que se hiciera viral en las redes sociales un video donde se aprecia a una brigada del Ayuntamiento de Santo Domingo Este agredir a un vendedor ambulante, el alcalde Manuel Jiménez suspendió al equipo y anunció la aplicación de sanciones. En un mensaje emitido por su cuenta de Twitter, Jiménez aseguró que la brigada incumplió los protocolos de trabajo y agredió la dignidad y los derechos del vendedor. La ley entra por casa, dijo el representante de Santo Domingo Este. La Cooperativa Dominicana de Criadores, Bovinos y Caprinos denunció que tras importar al país varios animales desde Estados Unidos, estos han sido retenidos debido a que la Dirección General de Ganadería asegura que padecen de una enfermedad y planean sacrificarlos. Andrés Hilario, presidente de la asociación, explicó a Noticias S&N que cuentan con documentos que prueban que los animales llegaron a territorio dominicano en buen estado de salud. Mientras el director general de Ganadería aseguró que tras someter a los cuadrúpedos a una cuarentena obligatoria regular, los resultados arrojaron que varios testos están infectados con la enfermedad. El gobierno americano nos entregó una prueba de la enfermedad, o mejor dicho, de un virus, el Blutón, o lengua azul negativo. Con solo salir dos animales, hasta uno que haya salido positivo, no podemos permitir la entrada porque pudieran estar contaminados los otros. Vamos a poner una hipótesis que la enfermedad existiera en el país y esos animales vienen enfermos porque la enfermedad existe en el país y nosotros no podemos dejarla entrar, ni mucho menos mandarlo a otro país como ellos quieran. Los productores manifestaron que de sacrificar a sus animales, 40 integrantes de la asociación sufrirían significativas pérdidas económicas, por lo que piden a las autoridades encontrar una solución que les beneficie. Varios mototaxis fueron donados a personas con discapacidad en Dajabón por el gobierno, acción esta que fue gestionada por el ayuntamiento de esa ciudad fronteriza. César Montesinos con la información en la siguiente historia. Con el propósito de ayudar a las personas discapacitadas de la provincia fronteriza de Dajabón se realizó la donación de varios mototaxis conocidos como Margarita en esta localidad de Dajabón. Esta es la palabra de nuestro señor presidente que fue empeñada donde decía que iba a ayudar a los más necesitados y hoy aquí está el resultado. No solamente el municipio de Dajabón se lo va a agradecer, se lo va a agradecer el país, el mundo entero cuando ve este tipo de gestos donde usted se está fijando en lo que verdaderamente necesita. Que estos aparatos que nosotros tenemos aquí que nos lo donó el presidente va a ser para el sustento de muchas familias de las personas con discapacidad. Con esto se van a beneficiar 115 familias de manera indirecta y directa. Ese proyecto contempla 23 margaritas, el síndico y el señor presidente no ha donado cuatro, anteriormente el senador no había donado una, tenemos cinco, cinco personas con discapacidad se van a ganar la vida en esta margarita. También las autoridades de Dajabón manifestaron que muy pronto se realizará otra donación a la asociación de discapacitados de otros municipios de esta provincia fronteriza para seguir apoyando la inclusión de estas personas al trabajo para que puedan sustentarse ellos y parte de sus familias que están en esta región. en Dajabón César Montesinos Noticias SIN El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI y el Instituto de Estabilización de Precios INESPRE firmaron un acuerdo con el objetivo de continuar garantizando alimentación de alta calidad a los niños, niñas y adolescentes protegidos por el Estado. El convenio firmado por la presidenta ejecutiva de CONANI Ana Cecilia Murún y el director de INESPRE Iván Hernández Guzmán permitirá adquirir productos alimenticios a bajos costos lo que se traduce en bienestar para los menores de esta edad que se encuentran en los hogares de paso así como en aumento de la eficiencia del gasto público por este concepto. El Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión de República Dominicana celebró elecciones para escoger a su ejecutiva a su directiva para el periodo 2022-2024. En el certamen para elegir a la dirección del círculo participó una sola plancha encabezada por el actual presidente del gremio Corpus Montero. Para el periodo 2022-2024 la organización tiene como una de sus metas principales lograr pensiones para los reporteros gráficos que ya no están laborando o que están en edad de retiro. Seguiremos solicitándole al gobierno dominicano las pensiones de esos reporteros gráficos que dieron su vida por la televisión dominicana y hoy no cuentan con una pensión del Estado. Nosotros necesitamos que el gobierno nos tome en cuenta a esos reporteros gráficos que no pueden trabajar. El presidente del círculo de reporteros gráficos de televisión dijo también que continuarán reclamando la mejora de las condiciones salariales de los camarógrafos de todo el país. La positividad diaria se sitúa este domingo en 2.94% luego de procesar 2.293 muestras en las últimas 24 horas de las cuales 39 casos resultaron positivos colocando en 251 a las personas con el virus activo. Las autoridades de salud pública no reportaron defunciones por lo que la cantidad de fallecidos permanece en 4.375 con 0.76% de letalidad. La ocupación hospitalaria se encuentra en 5% mientras las unidades de cuidados intensivos se encuentran en 4% con 5% de los ventiladores en uso. Hasta la fecha en el país se han reportado 577.880 casos de los cuales 573.254 se han recuperado. Las condiciones del tiempo estarán dominadas por un sistema frontal localizado en la porción occidental de Haití que aportará la suficiente humedad e inestabilidad para que ocurran aguaceros moderados a fuertes en ocasiones tronadas y ocasionales ráfagas de viento en la tarde y noche principalmente hacia las provincias de las regiones noroeste norte suroeste la cordillera central y zona fronteriza la débil vaguada se localiza en la porción oriental del país les mostramos nuestra pregunta de twitter de esta emisión de noticias cree usted que se podrá llegar a algún acuerdo para evitar un nuevo paro de la docencia en las escuelas veamos algunas de sus respuestas ulises miguel cornelio saludos buenas noches tal vez si el señor hidalgo le baja a la politiquería todos sabemos que a ellos lo que les importa es el aumento y nada más ya que son insaciables en este país no hay sector que les haya ido tan bien como a los maestros yari martínez esto está sujeto a si educación a si eduardo hidalgo presidente del adp depone su actitud y opta por trabajar de la mano con el ministerio de educación y aunar esfuerzo en favor esfuerzos en favor de la educación director regional del distrito 1504 hace un llamado al diálogo héctor oleaga el momento es apremiante nuestros profesores y el ministerio habrán de acordar otra fecha para poner sobre la mesa las demandas de los profesores los niños están de por medio en función de esos niños deben acordar una futura fecha para la discusión salarial Carlos Miranda nos dice la adp debe ser eliminada solamente ha existido única y exclusivamente para chantajear al mismo gobierno causar desorden y poner en peligro la educación de los más pobres del país estas fueron algunas de sus respuestas a nuestra pregunta de twitter en nuestra página web y también en nuestra cuenta hay más respuestas vamos a una breve pausa ya regresamos vamos a ver